Déjame llevarte para que veas que no hay nada malo allí Déjame llevarte para que veas que no hay nada malo allí Si no puedes ver ni el sol, ya no hay más nada que te haga mal Déjame llevarte para que veas que no hay nada malo allí Déjame llevarte para que veas que no hay nada malo allí Sé que no volverás a mí para decirte que estoy aquí No, no hay nada malo allí No hay nada malo allí No hay nada malo allí Sé que no volverás a mí para decirte que estoy aquí Bueno, no hay nada malo allí Si no puedes ver ni el sol, ya no hay más nada que te haga mal. Déjame llevarte para que veas que no hay nada malo allí. Déjame llevarte para que veas que no hay nada malo allí. Sé que no volverás a mí para decirte que estoy aquí. No hay nada malo allí. Te amo. Ahí te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.